Muy buenos días queridos alumnitos, vamos a agradecer a Dios por este día, juntemos nuestras manitos, vamos a rezar el Angelito de la Guarda. Angelito de la Guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que este día sea muy bendecido por nuestro Padre creador. Vamos a empezar nuestra clase, sí, es el curso de Matemática, nuestro tema Potenciación y Erradicación. Muy bien chicos, les doy la bienvenida a este curso de Matemática, que Matemática es un juego, es bien divertido. Tenemos aquí la radicación y la potencia, aquí tenemos el exponente, es 3, y aquí el exponente también es 3, aquí es el radical, la raíz radical, luego tenemos el subradical, este subradical sería 27. 27, ¿sí? Aquí tenemos es igual a la raíz 5, y este 5 sería el 3, que en la potencia es la base, ¿sí? La potencia sale de la raíz, ¿sí chicos? Miren, tenemos nuestro exponente, 3, 3, bueno, puede ser 5, 4, pero aquí está nuestro exponente. El 3 sería el resultado, sería raíz cuadrada de 27, ¿cuánto sería? Perdón, raíz cúbica de 27 sería 3. Lo mismo aquí, raíz, lo mismo aquí, raíz cúbica de 125 es 5, igual sería también que decir 5 al cubo es igual a 125. Pues chicos, no se compliquen mucho la vida, es fácil, ¿ya? Entonces hemos visto las partes, los términos de la raíz y los términos de la potencia. Muy bien chicos, seguimos. ¿Qué es la potencia? Vamos a leer, vamos a estar atentos para aprender. Dice, una potencia es el resultado de multiplicar un mismo número dos o más veces, puede ser tres veces, cinco veces, dependiendo del exponente. Se puede expresar de forma abreviada. Muy bien, no lo olvides, que es una potencia, es el resultado de multiplicar un mismo número dos o más veces. Se puede expresar de forma abreviada. Aquí tenemos la raíz, ¿sí? O sea, la radicación. Dice, aquí tenemos, vamos a repasar, el 3. Índice, el número ubicado sobre el radical. Es el número al cual se debe elevar la raíz para obtener la cantidad subradical. ¿Sí? Luego tenemos raíz. Aquí está ese resultado. De erradicación. Es el número que elevado al índice de la raíz da como resultado la cantidad subradical. Esta es la cantidad subradical. Si decimos 3 al cubo, 27. Muy bien, radical, símbolo que se utiliza para denotar la erradicación. Este símbolo es, aquí se llama radical. Aquí está, radical. Y el 27 es cantidad subradical. Número ubicado dentro del radical. Este número es al que se le calcula la raíz. Puede ser raíz cúbica de 27 es 3. Si lo volvemos potencia, fácil chicos, 3 elevado al cubo es 27. Muy bien, continuamos y seguimos preparándonos para poder resolver ejercicios. Aquí tenemos las propiedades de la potencia. Dice, producto de potencias de igual base. Acá está, a, a es igual base. Sí, acá está 3, 3. Exponente m, n. Cuando son producto de potencias de igual base, los exponentes se suman. Tenemos 3 al cuadrado por 3 a la 4. Es igual, sumamos exponentes a 3 a la sexta. 4 más 2 o 2 más 4 es 6. Y resolvemos. ¿Tú sabes cuántas veces vamos a repetir el 3? 6 veces. No es 3 por 6, es 3 por 3, por 3, por 3, por 3, por 3. 6 veces el 3. Y recién sale nuestro resultado. Luego tenemos potencia de exponente 0. Todo número elevado al exponente 0 es igual a 1. Ejemplo, 7 a la 0 es igual a 1. ¿Sí? Tenemos otra propiedad. Cociente de potencias de igual base. Aquí era multiplicando. Ahora vamos a ir dividiendo. Lo mismo, de igual base, los exponentes aquí se sumaban. Cuando es división, se restan. Igualito. Entonces, AM entre AM es igual a AM menos N. Reemplazamos en ejemplo. 5 a la sexta entre 5 a la cuarta es igual. Restamos 5 a 6 menos 4, 2. 5 a la 2. Entonces, no es 5 por 2. El 5 al cuadrado sería 5 por 5. 25. Muy bien. Tenemos otra propiedad. Potencia de potencia. Tenemos. A a la M por N. Este paréntesis significa por. Entonces, es igual a M por N. Aquí está. 2, 3, 2 al cubo paréntesis a la 4. Entonces, multiplico los exponentes. 2 elevado a 3 por 4. 12. Entonces, tengo que repetir el 2 12 veces. Y lo multiplico y sale nuestro resultado. Muy bien, chicos. Ya nos estamos preparando para hacer nuestros pequeños ejercicios. Ahora tenemos otra propiedad. Potencia de un producto. Igual a la que está. A por B elevado a la N. Quiere decir que desgloso A a la N por B a la N. Reemplazamos. Vamos a hacer ejemplo. 2 por 3. Está agrupado. Elevado al cubo. Entonces, desglosamos. Es igual. 2 al cubo por 3 al cubo. Entonces, tengo que repetir. 3 veces el 3. Multiplico. Me sale un resultado. Luego, por 3 veces 3. Es un resultado. Y luego lo multiplico. Y me sale el resultado. El producto. Bien. Y la última propiedad. Potencia de un cociente. Igualito. Es parecido. Pero que es en división. Lo mismo. Desglosamos. Aquí está agrupado. A a la N. A a la N. Entre B a la N. B a la N. Igual. Igual. Acá está nuestro ejemplo. 4 al cubo. Entre 2 al cubo. 3 veces el 4. 4 por 4 por 4. Saco el resultado. Entre 3 veces el 2. 2 por 2 por 2. No es 2 por 3. Es multiplicado. Muy bien, chicos. Ya estamos aprendiendo más propiedades. Para listarnos y hacer nuestros pequeños ejercicios. Acá hay un dato. Que no lo vas a olvidar. Por ejemplo, acá. Potencia de potencia. ¿No es cierto? Dijimos 2 al 8. Esto es un paréntesis. Elevado al cubo. Les dije que esto se multiplica. Porque este paréntesis significa multiplicación. Pero. Acá hay un problemita. Que. De repente se complican. Acá hay otro paréntesis. Y otro paréntesis. Lo mismo. Es. X a la 5 por 2 por 3. Lo mismo. ¿Sí, chicos? Multiplicamos. Multiplicamos. Sale 30. Pues, X. 30 veces X. X por X por X por X por X por X. Así. Hasta 30. Igual aquí. Miran así los niños y se asustan. ¿Qué voy a hacer con eso? Entonces. Igualito. A. A la 3. Este paréntesis significa. Por. 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 5. Por. 2. Hemos multiplicado. Sale 120. Entonces tiene que ser A por A por A. Hasta llegar a 120. Y sale su resultado. Ahora. Ojo. Aquí ya saben ustedes. Ya hemos repetido varias veces que. Este paréntesis significa. ¿No? Pero. Cuando se da así. Es diferente. Dice. 2 al cubo. Y elevado al cuadrado. Se tiene que. ¿Qué se tiene que hacer? Esto es una potencia. Pongo la base 2. 3 elevado al cuadrado. ¿Qué quiere decir? 2 veces 3. 3 por 3. 9. Hay que tener cuidado con esto. No es igual que este. ¿Sí? Vamos chicos. Ya estamos listos para hacer nuestros ejercicios. Bien. Al fin llegamos. Asume tu reto. Utiliza estrategias. Crearás dos ejercicios por cada propiedad de la potencia. ¿Sí? Por cada uno que hemos explicado. Revísalo y trata de aprendértelo. Y si es posible. También me vas a presentar. En cartelitos. De. De. 10 por 15. Cartulinas. Cada propiedad de la. De la potencia. Perdón. Para que te lo aprendas. Y nunca te olvides. ¿Sí? Esa. Cada propiedad la vas a hacer en cartelitos de tamaño de 10 por 15. Y como un llaverito le vas a poner. Como el llaver, una argollita. O un clip. Para que no se te olvide. Y trata de que esa. Esa cartillitas. Que vas a hacer. Que mide 10 de ancho. Y 15 de largo. Estén plastificados. Y nunca te olvides. Esas propiedades. Chicos. Háganlo. Para que. Nunca se olviden. Chicos. Espero que les haya gustado nuestro tema. Potencia y radicación. Hoy ya no hemos tocado potencia. A la próxima clase haremos radicación. Por eso tienen que dominar primero las propiedades de la potencia. Hasta pronto. Que tengan un lindo día chicos.